Dios te bendiga, quiero darte una palabra poderosa, hay en la Biblia una palabra, la cual se encuentra en el segundo libro de Reyes, su capítulo 4, que dice la palabra, que había una mujer, que se le había muerto a su marido, y vinieron sus acreedores, a tomar a los hijos, de la mujer, para tomarlo como esclavo, por la deuda, que tenía el marido, con aquellos acreedores, entonces la mujer, la mujer fue a donde el profeta Eliseo, y le dijo, profeta Eliseo, tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema, y quiero que tu me ayudes a resolverlo, entonces, la mujer le dijo a Eliseo, se me van a llevar los hijos, dame una solución, pero dice el profeta, que te haré yo, tengo que decirte una palabra, que tienes en tu casa, que tienes en tu casa, que tienes en tu casa, que hay en tu casa, que podemos utilizarlo, que podamos utilizarlo, y dice la mujer, dice dos cosas, dice dos cosas, en primer lugar, dice ella, que no tiene nada, dice que no tiene nada, lo primero dice que no tiene nada, pero después dice, que tiene una vasija de aceite, yo no sé, que es lo que tienes en tu casa, pero hay dos pensamientos, hay uno que no tiene nada, y uno que tiene una vasija de aceite, entonces, entonces, con que te vas a quedar, diciendo que no tiene nada, o tiene una vasija de aceite, porque hay personas, que teniendo algo en casa, dicen que no tiene nada, pero déjame decirte, que el profeta te va a decir, que eso que tiene en tu casa, que tu tienes en tu casa, será lo que tu vas a utilizar, para poner tu negocio, prosperar, prosperar, y Dios te va a usar, con lo que tu tienes en tu casa, con lo que tu tienes en tu casa, y va a bendecir, al mundo entero, con lo que tu tienes en tu casa, vamos levántate, y ve a tu casa, y busca lo que tienes en tu casa, y ponlo a producir, y ponlo a producir, ponlo a producir, porque lo que tu tienes en tu casa, oye, va a mantener multitudes, oye, va a mantener multitudes, porque ese ching de aceite que tienes en tu casa, porque ese ching de aceite que tienes en tu casa, se va a multiplicar, porque el profeta te dijo hoy, que los pequeños que estén en tu casa, que los pequeños que estén en tu casa, serán grandes, la Biblia dice, la Biblia dice, que aunque tu postrero será pequeño, aunque tu futuro será grande, aunque tu principio sea pequeño, tu postrero estrado, será grande, vamos ríete, 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 y gózate, porque no se van a llevar a tus hijos, no se van a llevar a tus hijos, ven donde el profeta, el profeta te va a dar la solución, y la solución no está en otro lado, la solución, la solución está en tu casa, porque tu tienes a Dios en tu casa, porque tu tienes a Dios en tu casa, es la casa de Dios, tu cuerpo, es el templo, donde Dios habita, y Dios está ahí, para solucionar todos tus problemas, para solucionar todas tus dificultades, para solucionar todo el mal, Dios te dice hoy, y di hoy día, que él está contigo, y aveu, como poderoso gigante, como muy gó, y eso que tienes en tu casa, ponlo a producir, meter el fiel gó, una ocasión, Moisés le dijo a Dios, estaba clamándole a Dios, porque venían los egipcios atrás, y venían, y tenían el mar adelante, entonces no hallaba que hacer, pero Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? Alza tu vara, meter el agua, alza tu vara, meter el agua, y divide, y aquí, divide, clase, tu mar, la mea, divide, clase, el obstáculo, bagay, que te está enfrente, aquí, de van, y pasa en seco, y pase, Dios te bendiga, buen día venido.